muy buenos días mis amigos de youtube y mis amigos gamers cómo les va buenos días otro blog más aquí en los ángeles no nos falta con nosotros este al falta ha sido de hacer cosas para que le urgían hacer de sus compras mientras que yo dije bueno mis compras están hechas decidimos así que cada quien agarrar como que el día libre para cada quien está bien o se vale de cada quien tiene sus cosas que hacer algo que yo siempre procuro hacer si no es que así se puede y hay tiempo y ahí también manera de ir a la gente que no sabe estuve ayer twitteando que a dónde creían que el gan que iba a ir que era el lugar más feliz del planeta donde gan que es el lugar favorito número uno del planeta hubo cuatro personas que inicialmente contestaron y después como otras días más comenzaron a huevo disney 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 señores me voy a disney mira que vamos a poner aquí en el gps vamos a ir en el andia dice que son 45 minutos de recorrido poni pedo digo eso es parte del recorrido te me voy al carro al falta dijo no pues no voy en el uber como quiera ya le dije que el rato sin ciel este se gastaba más de lo que esperaba pues yo le copero no hay pedo de opción así que vamos a los ángeles vamos a ir en el andia a pasar un bonito día así que nada más ustedes y yo a gusto no allá enfrente tenemos la vista nomás se pinches for empresa sti hijo de tu madre pero bueno puros puros antojos de aquí amigos vámonos ahí en irlandia nos vemos un momento más estamos aquí en el hotel un hotel todo cucho hotel el cucho vámonos chavos para mí ya vamos llegando después de como casi una hora de andar manejando llegamos había un poco de tráfico pero llegamos chavos llegaron miren aquí está una advertencia chavos a la gente que diga la pichigan que es esto es un blog para niños lugar no es para ti que no sé qué número uno entrada que bonito que haces maduro y que no sé si te gusta lo que sea adelante hazlo siempre que mantener como que nuestra nuestro niño interior flotando entre nosotros no y número dos este te invito si no te gusta no quieres ver este blog desde ahorita mejor se vio el tiempo de perder este de todo este tiempo para poder ver otra cosa no vamos a comenzar ahorita con disney chavos a mí me gusta espero que a ustedes le gusten y bueno chavos ahí está vamos esperando además a que entrar aquí al al estornamiento creo que está aquí es una entrada nueva que no conocía generalmente entrada por la principal que es como un arco y todo por fuera pero esto pues aparentemente es este bajo techo ojalá se quede así el carro pero bueno ahorita vamos a ver qué chau chavos vamos a ir a disney ok bye amigos vamos ya entrando aquí al ese tren te lleva a la gente que esta zona del realizamiento hacia el parque te dan un raid como tener que esperar hasta el siguiente porque si están están apretados pero bueno ese tren te lleva a disneylanders así que bueno ahorita tengo que esperar el siguiente buen día estamos en disney llegamos a fin ya nos falta completo el boleto estoy en un dilema porque hay dos parques aquí uno de ellos se llama disneyland que se conocemos todos y está otro que se llama california adventure que es el nuevo entonces vamos a ver ahorita pues cuál nos conviene más no sé al disneyland ya lo conozco ha ido como unas seis veces en la vida pero el california adventure nunca ha ido entonces estoy con ese dilema de conocer el nuevo o ir al de siempre pero bueno ahorita lo que en lo que hago a la fila están en todos los boletos vamos a decidir a ver qué chau chau a la madre gente un chingo de banda chingo de personas está más solo en california adventure pero a fin de cuentas me decidí por disneylandia dije bueno para bloquearles ustedes lo que a mí me gusta no lo que ya conozco ya después vende otra vez les prometo que voy a regresar después en otra ocasión y ya va a ser totalmente ambos parques california adventure y disneyland a este lado vamos a ponernos aquí en esta línea y esperamos turno a entrar y vamos llegando chavos al fin esto es sin de la niña que la entrada principal voy a estar contando algunos de los relevantes importantes acerca de indelandia el primero que por ahí estuve me encontré fue que disneyland decidió disneyland decidió este usar o crear este parque a partir de que su hija de walt disney la hija de walt disney estaba estaba tan divertida en un en una rueda de la fortuna que hubo en el parque en california en un parque en el en downtown de los ángeles y fue donde decidió bueno la idea de este pues de comenzar a hacer un parque para su hija lo hizo pero su hija como comenzó esto fue en mil novecientos cincuenta y cinco creo pero bueno aquí estamos atrás chavos vamos a comenzar con el recorrido del día de hoy vamos a darle por este lado ahí va el tren este tren lleva desde el día 1 fue la primera atracción desde island también otra cosa importante ese comenzó con únicamente 18 atracciones dentro del parque únicamente y sus acciones al dentro del parque entre ellas este tren a vapor y es 100% a por chavos está realmente impulsado a vapor y aquí está aquí está blanca nieves que quiero ver les traigo ya las princesas para las para las princesas chavos bueno ahí está déjenme les muestro todas las atracciones que hay ahorita tenemos este de buscando nemo tenemos espiata del caribe tenemos el de tarzan está este de creo que está cerrado este es el de la matanjo cerrado está plantación del cielo este de aquí que es este un espectáculo de luces este como se dice artificiales indiana y estamos que están buenísimo la mansión embrujada que está bien chida y el start to the star wars pero bueno entonces este pues hay una pinche azul al ojo chingado pero no comenzamos aquí es ya el centro principal y quiero mostrarles algo que hace la última vez que vine yo no sabía y vio que mucha gente estaba por aquí por esta área hay una está esta área está simulado a una ciudad de orleans o sea todo está toda esta área es una réplica de una ciudad que dice que donde nació walt disney que toda toda esta área como son como casas como tipo viejas está como el estilo de nuevo orleans de la de la vieja escuela pero acá hay un dato bien bien interesante chavos que yo no que no sabía y de verdad cuando me enteré se me puso la pin chinita acá de este lado vemos que está el departamento de bomberos si ahí se dedican fire department ok chavos pero arriba se ve una ventana esta ventana era realmente era realmente el departamento de walt disney walt disney vivió dentro del parque chavos así es walt disney vivió dentro del parque y una manera para cuando la gente sabe estaba walt o no dentro del parque era con una luz que vemos justamente ahí en la una ese como como candelabro que vemos en la ventana si está la luz prendida es porque walt disney estaba en el parque cuando falleció walt disney dejar la luz prendida todo el tiempo entonces es como para decir que el espíritu de walt disney sigue en el parque sigue vivo en este parque y todo el tiempo está la luz prendida chavos es un dato bien bien chingón aquí arriba vivía walt disney cuando se abrió el parque acá estamos en el vamos estando aquí un poquito para vamos a ver para conocer acá pues está este este lugar y bueno hoy te voy a buscar algo de asignar chavos espero que esta información les esté gustando me encanta mucho este parque sabe que puede venir mil veces y no me molesté de nada y ahí está la estación del tren de vapor y el tren le dan le da la vuelta a todo el parque alrededor es un todo un recorrido alrededor y hasta minima vamos a minimamos porque no chavos ver a minima us la técnica foto con con mini está grande para un recorrido en caballo en esta en este recorrido muy bonito eso es el 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 punto de entrada de este parque y al fondo está el castillo de disney por supuesto entonces todo esto pues es es una sensación muy bonita chavos yo la primera es que viene aquí fue en 1990 hace ya algunos años atrás y sigue siendo la misma la misma felicidad que me trae estar aquí otra vez a mí que chavos y 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 aquí están todos los desayunos de hinchidos los macarones de miki bueno chavos ahorita este va a ser mi desayuno un macarón de miki y un cafecito y de aquí vamos a irnos ya a comenzar el recorrido nomás déjenme me chingo rápido que no he desayunado nada y le encanta la música de fondo es como música clásica de disney pero como que en el estilo nuevo orleano son muy viejitas ahorita tenemos de fondo la música de la película de up que me encanta de michael michael yachino el nombre del autor de esta la música de up buenísima chavos y bueno ahorita de déjenme seguir un rápido chavos y vamos a comenzar con el recorrido quien disneyland emocionante bueno amigos pues después de tomarnos nuestro nuestro desayuno les comento disneyland está debido en varias secciones son varias como regiones esta ahorita es adventure land está frontier land de que lado está esta otra que se llama tomorrow land está la parte de tal cual de diste de las que está disney así que bueno ahorita vamos a irnos aquí a adventure land que es la parte como de aventura de exploración y todo este rollo también como cambio aquí la temática un poquito más no sea un poquito más rústica como del medio oriente medio árabe de repente medio safari hay muchos sectores por aquí muy muy padres está el tiki room acá este lado que es muy chido de chiquito disfrute mucho ese lugar este es que el oasis de aladino no sé que sea pero creo que no más es como para ir a que sin algo así creo no tengo idea de que ser este lado está el recorrido que es como una lanchita en un explorador en un recorrido de safari que está chido pero no es de los mejores ahorita vamos a ir a los al al raid que es que lleva como que más este como que más te ocupa gente entonces es que ir si no se atasca este pedo vamos a ir a los piratas del caribe damas y caballeros así que vamos a recorrerlo rápido los dos que se llenan más son el indiana jones y el de pierda del caribe y ahorita vamos a irnos primeramente al de piratas y luego el indiana jones y ya porque vamos a entrar rápidamente a los piratas del caribe y este mucho está medio y bueno ahorita vamos a entrar a los piratas del caribe chavos que es una de las atracciones más conocidas de aquí de disney eso es rápido aquí va a ser un centro rápido así que bueno a ver qué onda hay una otro dato curioso es que hay un cierto punto de disney donde se alcanza a ver un barco creo que era un barco de piedra del caribe enterrado en un techo de un edificio está bien loco pero es parte de lo que de la magia de esos como lugares o esos como datos importantes extraños que te atraen más a este lugar ahorita vamos a entrar a las piratas del caribe que es basado en la película de tal cual las piratas del caribe de jack sparrow ustedes saben pero este juego fue mucho antes de la película así que en teoría la película nació a base de este ride o este juego esta atracción de disney chavos así que ahorita déjenme hago cola y ahorita que entremos les pongo vídeo bueno aquí está de fondo ya es el piratas del caribe espero que puedan ustedes apreciar porque está un poquito oscuro pero aquí se ve el recorrido es una lancha y te llevan un recorrido muy muy padre por el mundo de los piratas del caribe hay un otro otro ato bien curioso que lo dije en el último blog en este en este juego hay un montón de calaveras que representan a las piratas y eso pero hay una hay una cabeza de calaveras que es real que es humana que la heredaron de lo del lado de los ángeles el centro forense de los ángeles creo entonces es un dato curioso a ver si lo podemos captar en este vídeo esta vez es un poco de calaveras que es un poco más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y quiero dar un saludo a toda la gente Que le atinó ayer en Twitter Ayer en Twitter me pusieron poniendo Les puse yo que adivinen donde voy a ir Que me encanta mi lugar favorito del planeta Y primero dijeron 4 Luego como otros 10 Entonces un saludo para toda la gente Que logró atinarle cual era mi lugar favorito De todo el planeta Y bueno chavos déjenme les pongo para acá Para que vean acá adelante como es Es hermoso este lugar Creo que esto es para la mansión embrujada Si es para la mansión embrujada creo Ahorita vamos para eso chavos Primero vamos a ir al de Indiana Jones Y luego regresamos acá al de la mansión embrujada Que es tradicional Entrar aquí a Disney chavos Pero bueno Dejen llegamos aquí al Indiana Jones Bueno chavos vamos ya aquí entrando Ya a la zona de Indiana Jones Vean está muy como Como muy de ambiente De la película está la La zona de la pirámide Y bueno chavos Aquí la idea es esperar como 40 minutos Aproximadamente para poder entrar A la atracción Pero estamos como en una jungla Y vieron como una jungla Todo esto Se vean como cambia Disney es muy cabrón Porque de un paso a otro Cambia totalmente de ambiente Así que bueno Todo esto es parte de lo bonito que es De Indiana es como que Son miles de mundos en uno solo En un solo lugar En un solo lugar físico Y te van cambiando de fantasía Te van cambiando de esa De esa emoción de estar conociendo Lugares nuevos Pero bueno Esto es Indiana Jones Chavos Ahorita entrando A ver el espectro como nuestro Chavos Me siento como cuando juegas uno Minecraft Una mina todo atorado Toda la luz y todo el pedo Pero es como una mina Está bien chido Como la manera en la cual Te van entrando a este mundo De Indiana Jones Aquí es el red Indiana Jones Es como un jeep Es un jeep que te da la altura Y bueno chavos Y bueno chavos Vamos a ver que tal nos va En este recorrido De Indiana Jones Vamos a ver Una pirámide Bien bien chingua Muy bien chingua La pirámide La pirámide La pirámide La pirámide ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!